Pero que Dani estratégicamente, él andaba por los pasillos A, por los de los ricos, amordazándolo, quitándole sus bienes. Cuando ya nosotros vinimos de perto de Dani, ya él tenía media celda, que esto es mío, y dos fundas negras llenas de cuarto, y par de coritas atrás. Ya imagínate, le llega. Él se hizo dueño de la victoria, y un hombre así como Dani, cada 100 hombres que nacen. Porque yo mismo no tuve valor nunca para yo tirarle a Dani, porque yo se lo decía al Gambao, porque nosotros estuvimos de Cerquitica, en la muerte de él, mirando todas las actuaciones que él hacía en el tren de pelea para aprender. Y yo le decía al Gambao, que hombre así no se merecen, que yo le tire una puñalada. Julito Gualey, un personaje muy famoso, que le dicen Julito Gualey, fue donde nosotros, y nos programó en la madrugada. Nosotros somos gualellanos, no vamos a coger eso, vamos a salir de Dani. Entonces yo le llegué a la demagogia, le dije, compadre, muévase, ¿qué es lo que usted dice? ¿Usted está endrogado? ¿Usted quiere tirar uno al palante? Él se fue, y fue donde Dani, le dijo, Dani, mócate, los gualellanos te quieren matar esta noche, tienen un plan para matarte. Y Dani quería que nosotros entreguemos los cuchillos, porque ella Julito Gualey le dijo que los gualellanos los van a matar. Él está, los gualellanos que busquen los cuchillos y que los entreguen, para que no haya problema ahora mismo, y me está mentando los personajes que él quiere que entreguen los cuchillos. Lady, David, Chicho la Maitreza, que entreguen los cuchillos. Entonces salta Chicho la Maitreza por allá, que el mío yo no lo entrego, que hay que ganárselo. Y un tipo lo agruzó, Dani le dio una galleta, le quitan el cuchillo, y yo no peleó con muchachos, le dijo Dani. ¿Ahí usted llega a la Victoria de nuevo? Después de nada, yo ahí fui para la Victoria otra vez. Entonces, ¿qué vivencia tiene ahí? ¿Tiene problema ahí? ¿En la Victoria? Oh, claro, hermano. Ahí fue que hallamos la Victoria de Alibaba y los 40 ladrones. Ahí en la Victoria sabía Díaz Pérez cuando yo llegué allá. Sabía Díaz Pérez, lo que pasa es que Díaz Pérez estaba en un consejo de guerra, porque había matado a un amigo mío de una pela. Díaz Pérez mataba a la gente de una pela, no a bulto. Díaz Pérez mató a un amigo mío que era jefe de una banda, que se llamaba Chacaneque, que era de la banda de Meillotocuas, de la banda de Borrego. Pero en ese tiempo, eran uno de los más psicópatas en ese tiempo, que buscaban cuartos, atracadores reconocidos, que atracaban al mago, porque cuando eso lo que había era rompedor y vaina. Una banda le decían Borrego, Machetazo, Chacaneque. Ese fue que Díaz Pérez mató a Díaz Pérez en la Victoria a Chacaneque. Entonces estaba en un juicio Díaz Pérez, un consejo de guerra. Ahí fue que... Ese mismo día fue que le dieron el palo a Ploplo. Díaz Pérez estaba en un consejo de guerra. Ese día me agarraron una droga a mí, y en los pasillos B. Yo no sé, me mandaron los policías, como que me vendieron, acabado de entrar a una mercancía. Yo estaba en un cuarto de los B, que una persona me llamó para que le despache algo. Un chivato que vivía en el 27, que le decían vapor, que era de los cuarteleros, de la gente Díaz Pérez. Díaz Pérez tenía el cuartelero. Me llamaron, de que para que le despache una vaina en los pasillos de la muerte, en la 15 y la 18. Ahí yo estaba sentado en el cuarto, esperando a la persona que le iba a entregar, y se me tiraron los policías, me revisaron y me hallaban una cocaína. Acaba de entrar. Ahí me llevaban a mí, de que para el horno, que el horno estaba en Alaca. Ahí fue que le habían dado un palo a Ploplo en ese mismo trayecto. Ahí se armó un lío en el patio. Ya me llevaban camino para el horno. Entonces ya unos cuantos presos sabían que ya yo iba para la cárcel de Catigo, que me agarraron una droga, pero la mayor parte no me la agarraron. Me agarraron una bolsita, sé que yo tenía, pero yo tenía otra vaina encima. Entonces yo mandé un mandado para allá atrás, a los presos, que me agarraron, pero no todos, que yo tenía una vaina encima. ¿Entiendes? Pero que me llevaban para el horno. Entonces parece que en la cárcel no había nada que había que hacer. Eso era lo único que había. Entonces cuando me llevaron para la cárcel de Catigo, que me entraron de una vez rápido, los policías volvieron y salieron. Allá estaba Dani en el horno. ¿Entiendes? Allá estaba Dani en el horno, trancado, que lo habían desollado de una pela también. Tenía pila en el horno. Entonces ahí fue que los gualellanos rompiendo los presos, porque hablan gente que hablan falacia, lo que no es. El horno no los rompieron para sacar a Dani. El horno los rompieron los gualellanos, la cárcel de Catigo, para sacar a mi amigo, que en ese momento me acabaron de entrar. ¿Entiendes? Con una droga. Ya había que hacer. Yo era el único que tenía eso. Y los presos sabían que me agarraron una cuanta bolsita y que yo tenía un macuto encima. Y los presos empezaron a romper paredes hasta llegar donde yo estaba para buscar eso. Ahí mismo fue que salió Dani, que estaba en la cárcel de Catigo. Lo que pasa es que la realidad de la vida, hay que decirla, Dani se hizo dueño de la cárcel. Porque en ese tiempo el único que tenía la experiencia era él, porque era un preso viejo. Todo el mundo estaba concentrado. Como te digo, cuando la cárcel explotó, él liberase de no volver a la atadura de Díaz Pérez. Pero él como un sabio al fin, ya él conocía el terreno y conocía dónde había y dónde no había, porque era un preso viejo. Conocía a los extranjeros, conocía a los entraditados, él conocía a los que tenían. Él fue por donde esa gente y fue saqueándolo parte por parte hasta lograr su objetivo y ya tener poder, porque uno no estaba concentrado en eso. Uno era puesto en un problema con la policía y él no dejaba penetrar. Porque era peleando cuerpo a cuerpo y tirándonos tiros y nosotros devolviendo la bomba y peleando con colcha y tirándonos tiros. Nosotros tenemos que estar pendientes a que la policía no entre. Entiende, a sobrevivir ahí abajo, a no dejarlo matar. Pero que Dani estratégicamente, él andaba por los pasillos A, por donde los ricos, amordazándolo, quitándole sus bienes. Cuando ya nosotros vinimos a despertar de Dani, ya él tenía media celda, que esto es mío, y dos fundas negras llenas de cuarto y par de coritas atrás. Ya imagínate, le llega. La verdad es dicha. Él se hizo dueño de la victoria. Y un hombre así como Dani, cada 100 hombres que nacen. Porque yo mismo no tuve valor nunca para yo tirarle a Dani. Porque yo se lo decía al gambao. Porque nosotros estuvimos de cerquitica en la muerte de él, mirando todas las actuaciones que él hacía en el tren de pelea para aprender. Y yo le decía al gambao, que hombres así no se merecen, que yo le tire una puñalada. Porque yo vi la cantidad de hombres, como cuando ese hombre afincaba el pie así, cómo corrían los hombres y se caían de su propio pie. Sin él, está tirándole una puñalada. Él damas afincaba el pie y los hombres se caían. Y se cortaban ellos mismos. A veces se cortaba usted a uno sin querer, huyendo. Dice que ahí viene Dani sin venir nadie del temor que le tenía. Porque Dani lo que en verdad dio la para, porque le tenían temor, porque él era abusador, él no tenía conciencia. Él en una se le quitaba a la gente de la puerta y le decía para que la gente pase. Él le decía, vengan que no es ustedes que quieren, es a mí. Para que se unan al grupo. Pero tú sabes, el que intentaba salir por esa puerta, le da su puñalada. Tú tenías que decirle, no, yo muero contigo, para que tú eres fiel. Y según de cuido él roncaba, se embalaban para el otro coro. Pero al que un par de veces él se viró, él le dijo así, a Santo Puya, a su compadre, al segundo. Le dijo, Santo Puya, es a mí que me quieren, ven, únete a ellos. Y se orilló, pero yo sé que si Santo Puya intentaba pasar por ahí, él le iba a dar. Entonces Santo Puya fue inteligente y dijo, no Dani, yo muero contigo. Yo soy el segundo, nosotros estamos en esto. Y Santo Puya se quedó ahí al lado de él. Pero que la realidad es que el pueblo no quería matar a Santo Puya. Porque Santo Puya no se lo merecía, la muerte se la buscó Dani. Porque lo de él fue buscado. Porque él dudó hasta de la prensa, dudó de los canales de televisión, que fue a buscarlo Corporán, con el canal abierto un sábado. Sábado de Corporán. Fue a buscarlo el mismo Corporán, con su libertad firmada en la mano. Y él pensaba que era chantajeándolo. ¿Entiendes? Él pensaba que no, que era para trasladarlo, que era para matarlo. O sea, que no lo jodan, que él sabía cuando él se quería ir para la calle. Porque en verdad ya él no estaba por nada. Ya le pagaron la multa y todo, y vinieron con la libertad de él. Y él lo dudó, vino hasta su mamá, mi hijo, sale. Y él pensaba que era para trasladarlo, hacerle daño. Y no salió él porque se decidió a morir ahí adentro. Pero en verdad de que era guapo, era guapo. Ok. Usted me dice que usted estuvo en la muerte de Dani 45. ¿Cómo fue planificado todo? ¿Cómo se dio todo en ese momento? No, yo estuve ahí. No te puedo decir que tuve, que yo participé, que le di a Dani 45. Porque en verdad yo estuve ahí. Y lo viví todo. ¿Entiendes? Yo lo viví todo de cerca. Hasta que él murió, hasta que él cayó. Porque yo fui uno de los contrincantes que todo el tiempo tuve de cerca. ¿Entiendes? Pero fui más observador en la muerte de él. Porque la gente mía era que lo tenían, como te digo, ya acorralado. ¿Usted sufrió de algún abuso en el gobierno de Dani? No. ¿Le quitaron quizá alguna cosita? No, no. El único abuso que yo hice me lo pagó. Que uno era uno que le hice... Yo me le subí arriba así con dos cuchillos que tenía un saso que se le hizo un kelly. Fue con la sangre, con los coajulones. Se le decían... Yo vendí a Romo y él fue en de mí a buscar una chata de que Dani había mandado y ya yo había pagado el impuesto. Ya yo había pagado el impuesto. ¿Entiendes? Entonces él fue donde a mí me chantajeó que Dani había mandado a buscar una chata y Dani no había mandado a buscar nada. Ok. Entonces yo me indigné y a la hora de la muerte de Dani yo lo pesqué en el momento y le di su par de puñalas así. Ahí quiero aclararle, de una cuanta entrevista que yo he visto, de una persona que dice que no sabe qué pasó. Engie dice que no sabe qué pasó cuando Dani se dirigió a las cuatro celdas y dijo que prendan los bombillos como que querían meternos manos a nosotros. Lo que pasó en ese momento fue, que yo le voy a respetar la memoria, porque hay cosas que él es real y compositor no se recuerda. Que Dani, Julito Gualey, un personaje muy famoso que le dicen Julito Gualey, fue donde nosotros y nos programó en la madrugada. Nosotros somos gualellanos, no vamos a coger eso, vamos a salir de Dani. Entonces yo le llegué a la demagogía, le dije, compadre, muévase, que usted qué es lo que usted dice, usted está endrogado, usted quiere tirar uno para adelante, meter uno al medio. Él se fue y fue donde Dani, le dijo Dani, moca, que los gualellanos te quieren matar esta noche, tienen un plan para matarte. Dani cogió el chidel, Dani vino de allá para acá, muchachos, en la madrugada a las tres y media de la mañana, prendan los bombillos, los gualellanos. Ya tú sabes, en la madrugada todo el mundo ha acotado, que prendan los bombillos. Que Julito Gualey fue y le dijo, que moca, que nosotros los queríamos matar. Dani vino, prendan los bombillos, hubo una cuanta gente que los prendieron, nosotros los estábamos quitando, apagando. Y Dani quería que nosotros entreguemos los cuchillos, porque ella Julito Gualey le dijo que los gualellanos los van a matar. Él está, los gualellanos que busquen los cuchillos y que los entreguen, para que no haya problema, ahora mismo está mentando los personajes que él quiere que entreguen los cuchillos. Y yo, Lady, Lady, Chicho la maestresa, que entreguen los cuchillos. ¿Entiendes? Entonces salta Chicho la maestresa por allá, que el mío yo no lo entrego, que hay que ganárselo. Y un tipo lo agruzó, Dani le dio una galleta, le quitan el cuchillo, yo no peleo con muchachos, le dijo Dani. Porque eso fue en la cuatro cernas, en la plazoleta, porque Chicho dijo que él no le había que ganárselo, que salga, que había que ganárselo. Dani le dijo que él no peleaba con muchachos, le quitan el cuchillo y le dio una galleta. Entonces, ahí se cruzó un personaje que era muy respetado por Dani, después de Santo Puya, que le decían canciller, boletriz, que era de Gualey. O sea, no sé de dónde él era, en verdad, de los minas de Bernal, pero tenía rastro de Gualey. Él sonaba como Gualeyano, yo lo conocí muy poco, pero en ese tiempo el personaje nunca se me olvidó de ese momento, que Dani lo oyó mucho a él, porque él se cruzó. Ya él estaba, era el punto que los que iban a haber problemas, porque nosotros no iban a entregar los cuchillos. Ya Chicho estaba desarmado, por esa noche en verdad se iba a pelear. Eran las tres de la mañana, las tres y media de la mañana, nosotros estábamos dispuestos a morir, porque ya yo y el gamba hubieran hablado. Ya había esta agua caliente y puesta, todo, ya se iba a pelear. Porque ya él no iba a repetir tres veces más la palabra, entreguen los cuchillos, ya se iba a pelear. Entonces ahí intervino canciller, uno que le decían boletriz, canciller, que viene haciendo como el tercero, porque Dani los respetaba mucho. Dice, no Dani, estate quieto, que esta gente lo controlo yo, esos son menores, esos muchachos no van a contrapirar contigo. Esa gente sabemos nosotros, Dani, esos son muchachos nosotros. Esa gente yo lo controlo, Dani, estate quieto, canciller. Mira, canciller, y Dani, tú sabes, le oía a canciller, canciller, estate quieto, Dani, vámonos, que esos muchachos lo controlo yo y el mismo santo puño. Pero esos son muchachitos, esos son niños, esos son los que matan a uno. Nosotros estaban entregados ya que iban a echar pleito, que no iban a morir. El fin fue que Dani estaba en drogadísimo, con dos cuchillos en la mano, que entreguemos los cuchillos. El fin fue que Santopulla y canciller le bajaron el kit. Le dieron, Dani, esos son muchachos de nosotros, nosotros representamos a esos muchachos, nosotros nos entendemos con ellos, vámonos. Dani bajó la guardia y se fue. Ya bien, yo me voy a acotar, tú, eso es lo que saben, canciller, Santopulla, y me pasa algo, usted es un responsable, y Dani se fue. ¿Entiendes? Y nosotros nos quedamos discutiendo, eso fue en la plazoleta de las cuatro celdas, entre el medio de las diez y las nueve, las once y las doce. Ahí era que yo vivía, donde murió Dani. Nos quedamos discutiendo en el medio de la plazoleta, nosotros mismos, los gualellanos, porque ya el chicho estaba galleteado, y entonces, ¿y qué pasó? Y Santopulla, no, estén tranquilos, que Dani lo que está en drogadense para allá, yo me lo voy a acotar, y ya Dani iba caminando. Entonces ahí estamos deduciendo, coño, ¿de dónde bajó ese chico? Y Dani, que vino, y que así, y cuando calculamos mierda, Julito Gualey vino, y nos dijo que íbamos a matar a Dani, y nosotros le dijimos que no, que no estamos en eso, y fue donde Dani le puso un chique, ¿entiendes? Vino una gente y nos dijo, Julito Gualey, fue donde Dani, ahí mismo viene Julito Gualey caminando, ¿entiendes? Y yo me fui en discusión con él, ¿qué es lo que tú dices? Se me empantó, hija, de una vez lo corté por ahí, por la batata, a Julito Gualey, no te dije, él era rápido, nos tiramos un par de puñales y lo corté por ahí, y una vez nos desapartamos, no hagan bultos, ustedes son gualellanos, no peleen la gente, Dani va a volver para atrás, tú sabes que no puede haber cortado, no puede haber problema, Dani va a volver para atrás, el fin fue que ya se quedó tú así, corté a Julito Gualey, porque él fue quien trajo el chique, él se amarró un trapo en la cortada, y que para que no haga bultos, para que Dani no vuelva para atrás, el mismo santo puña, ya dejen eso así, porque ellos se quedaron atrás cuando la discusión, que ellos corté a Julito Gualey, dejen eso así, que Dani no se dé cuenta, que se fue a acotar, que hubo problemas, Julito, tú eres un fresco, tú no tienes que dar programa a Dani, que esta gente no está en nada, y tú vienes para que te den droga, maldito vicioso, qué sé yo qué, se quedó tú así, le amarran un trapo en la cortada, ahí fue que todo se quedó así, le llega, todo pasó nítido, y ese es el momento que dice Engie, en la entrevista, que él no sabe qué fue lo que pasó en la cuatro celdas, cuando eso fue lo que pasó, que Julito Gualey fue a programa a Dani, que lo iban a matar, y después fue un de Dani, y le dijo eso mismo. Ok, Engie en una entrevista dijo algunos comentarios, ¿cómo usted lo vio? Oh, muy mal, por parte de él, porque yo no esperaba que él iba a reaccionar de esa manera, de montarme así a mí, porque yo pienso que él, porque él quiere ser arreglista y compositor, que él está arrepentido del pasado, de su trayectoria, pero que él en una quiere ser héroe, y en una se pone como víctima, eso es lo que me enfurece, porque la persona tiene que ser leal, yo nunca lo he mencionado a él, y él de la forma que se refiere hacia mí, es como con una ira, porque yo no sé qué monstruo viejo él quiere despertar en mí, porque yo no sé por qué él está tan irado, que él se siente con tanto orgullo de que él quería dame, él quería pero no pudo, ni Dios lo permitió, ¿entiendes? Porque él dice que él quería dame, porque él era quien me conocía a mi maña, porque él quería dame, porque quería ponerse ese rango, que él sabía quién era yo, ¿entiendes? Porque yo no veo la justificación, mira lo que le pasó a su compañero, porque eso que él juzga, que él no tuvo, que él le dicen, lo han mal informado, porque fue que su compañero, en verdad, no fue por ningún roce, de que me habían matado a mi compañero, ni que era compañero de él, lo que le pasó a lo de Dios, lo que no le pasó fue, para que él tenga un conocimiento, que él abusó de la confianza de mí, de mi otro compañero, que está vivo, que me voy a reservar el nombre, por integridad, porque es un hombre serio ya, que dejó el mundo atrás, y está buscando de Dios, y hay que respetar, ¿entiendes? Porque cuando uno se dirige a una persona, tiene que irse con respeto, nunca puede faltar respeto, ¿entiendes? Porque yo no soy ningún traicionero, eso se lo buscó, porque él fue conmigo, y con mi compañero, al alto, donde uno, cuantos amigos, ¿entiendes? Nosotros fuimos como amigos al alto, donde unos amigos, y después él fue solo, y lo encañonó, y lo atracó, y se llevó la prenda, y se llevó la droga, en un punto, entonces nosotros nos sentimos traicionados, porque después yo volví, y me querían meter mano a mí, porque me dijeron que yo lleve a ese tipo, fue para que lo atraque, y no fue así, yo andaba con él como amigo, por el alto, le presenté a Raúl, le presenté a Pardegante, y después fue solo, y lo atracó, le quitó la cadena a Raúl, le llevó la droga, entonces después yo fui al alto, y me querían jugar a mí, a mi amigo, que fuimos que lo llevamos, que nosotros le llevamos a una persona, para que lo atraque, y para que lo mate, entonces nosotros es así, entonces el abuso de la confianza de nosotros, cuando lo volvimos a ver, que hablamos con él, que por qué él hizo esto, lo que nos vino fue con, alumbrándonos con la vaina, con la vaina en la mano, que el que hace coro con él, que lo que él diga eso es, que él no hubiera visto, pero que la parte de nosotros, que él la tenía ahí, que el que está con él, tiene que hacer lo que él diga, que mira la parte de nosotros ahí, o si no, que nosotros somos los que sabemos, entienden, él abuso de la confianza de nosotros, y nosotros no bregábamos así, nosotros lo llevamos al alto, a él donde una esa mitad, de abuso un tabaco para fumar, que no tenía no hierba en ese momento, y él lo que hizo fue, que después que regresó con nosotros, él fue y se le llenó los ojos, con lo que vio en ese sitio, y él fue y lo atracó a todos, en el alto, entienden, entonces nosotros no caminamos así, después nos estaban diciendo, como que nosotros vendimos a esa gente, para que él lo atraque, entonces cuando nosotros le llamamos la atención, él lo que nos vino fue con una alta, yo me expreso así, porque él admite, que en su mandato, esa persona admite, que cuando él ha tenido la responsabilidad, de representar un gobierno, y pasa algo bajo su mandato, que él asume a la responsabilidad, porque ya pasó bajo su mandato, entiende, que toda la consecuencia, todo lo que pasó en su gobierno, él dice que él lo admite con responsabilidad, y asume la responsabilidad, porque fueron bajo su mandato, entonces como yo te digo, esto es mundo tigueriano, yo no me orgullezco de nada, pero tampoco me arrepiento de lo que he hecho, porque todo el que he caído debajo de mi desgracia, debajo de mis decisiones, cuando lo he tomado, porque se lo he ganado, yo no me arrepiento, porque así se oye de una forma más moderada, entiende, porque cualquiera cae debajo de una decisión, como cayó mi compañero debajo de sus decisiones, que pasó con una guagua, que mandaron de Najayo para la victoria de Tralado, que el topito bajó de la guagua, un gualellano, y le dijo a él, a Engie, que los gualellanos habían venido a coger control, él lo mochó a toditos, de una vez en posao, mochó a Esteban, a Boquinar, y el Alberto es un amigo mío, mochó a Marco Yuya, casi a todos los gualellanos, lo mocharon en posao, que vinieron una guagua, que vino de Najayo para la victoria, lo mocharon a toditos en posao, y nadie dijo nada, y él admitió su responsabilidad, porque eso fue bajo su mandato, así mismo la muerte de mi compañero, Debi el Gambado, que lo mataron en posao, entiende, él admitió que él no le dio, pero fue bajo su mandato, y él admitió su responsabilidad, porque fue bajo su mandato de su gobierno, porque eso es lógico, entonces así mismo, ni me orgullezco, ni me arrepiento, de mis decisiones, que yo tomé, porque yo creo que, fueron merecedoras, porque yo le di a cada cual, lo que se merecía, entiende, porque esto es lo teca, al que le toca, le toca, entiende, esta es la realidad de la vida, porque le tocó, a Debi le tocó, decisiones que tomen, bajo mandato, a Esteban le tocó, a los que bajaron de Najayo, para la victoria, le dieron en posao, y no pasó nada, esas fueron decisiones, que se admitieron, porque fueron bajo su mandato, entonces yo no puedo, entonces, admití, que tú el que cayó, bajo mis decisiones, yo no me arrepiento, tampoco me orgullezco, como digo, pero tampoco me arrepiento, porque son problemas de tigre, experiencia vivida, entiende, que lo teca, que cuando me toque, me tocó, entiende, yo creo que cuando me toque, el que lo haga, no se va a arrepentir, porque sabe por qué lo va a hacer, o por qué me va a dar, o por qué esto, entiende, entonces, el que caiga bajo mi desgracia, bajo mis decisiones, yo no me puedo arrepentir, yo no me arrepiento de nada, entiende, y estamos aquí, gracias a Dios, con la fuerza de Dios, estamos vivos, y Dios no tiene en pie de guerra, exacto, David El Gambau, ¿no puede hablar un poco? oh, claro, David El Gambau, un personaje, que era la cara de Gualey, en ese tiempo, en ese momento, cuando la cárcel era cárcel, después de la muerte de Danny, cuando la muerte de Danny, era el papá de muchos tigres en Gualey, porque era quien representaba a Gualey, David El Gambau, era una persona que peleó, hasta por el mismo Angie, representándolo a él, porque era quien lo representaba todito, entiende, porque él era en verdad la cara de Gualey, lo que pasa es que tú sabes que siempre hay celos de poder, y gente que tienen el deseo de ser, que no tienen la bola para ser, lo que tú eres, nunca te van a ver bien, siempre te van a ver mal, entonces, aún gente que están atrás de ti, que tienen que adaptarse a las decisiones que tú tomes, entiende, no te van a ver bien, pero tienen que adaptarse a las decisiones que tú tomes, eso es lo que pasa con esa persona, entiende, con Angie, que él tenía que adaptarse a las decisiones que tome el Gambau, que tome yo, entonces, eso le chocaba, incluso una vez, a él le agarraron una droga, allá en la cárcel de La Victoria, y él, el coronel mandó a buscarlo, entonces, como el coronel mandó a buscarlo, me mandaron a buscarlo, me mandaron a buscar a David, porque era no la cabeza, para que lo entreguemos, entonces, ya si tú como cabeza, te mandan a buscar las autoridades, para que saque un preso, entonces tú tienes que entregárselo a las autoridades, como cabeza que tú eres, nosotros, le preguntamos al coronel, que si lo iba a trasladar, el coronel nos prometió que no, que no le iba a mandar a parar y al hospital, porque le habían agarrado una mula con una droga, entonces, lo mandaron para él y al hospital, porque él quería quedarse como en el patio a la mala, a él le agarraron una mula, entrando droga para adentro, en Casa de Guardia, y él quería quedarse en el patio a la mala, porque nosotros éramos nosotros, entonces no era así, el coronel mandó a buscar la cabeza, ese del grupo, y que le entreguemos a fulano, entonces yo le dije, ven fulano, que el coronel te quiere verlo en Pozán, y lo mandaron para el hospital, y de ahí es que viene su rincón conmigo, él dice que uno lo sacó del patio, y lo mandó para el hospital, que uno salió, donde la gente que tenía la droga de él guardada, y que para uno quitársela, eso es falacia, nada de eso es verdad, tiene que ser real, y hablar lo que es, que su rincina conmigo, él sabe que viene por otra cosa. Ok, entonces en el momento de la muerte de Dani. El momento de la muerte de Dani, que yo tengo en mi conocimiento, fue Harlin, que lo tumbó de una pedra, un compañero que le decían Harlin de Gualey, hermano de Davey el alemán, ahí fue que todo el mundo se le pegó, dándole tubazo y dándole vaina, y él había botado todos los cuartos por la ventana, y había botado una prenda por el baño, porque él le decía que son maricones, que no se van a quedar con lo mío, entonces él le tiró dinero a la policía, botó prenda por el baño, por la ventana, porque él sabía que se iba a morir, pero la verdad es que nadie se le pegaba, a él tuvieron que tumbarlo de una pedra, a uno que le dicen Harlin, porque él se ponía el cuchillo ahí, él tenía tantas pedras y tantos pica-picazos, él tenía la cara de figurac, él se ponía el cuchillo abajo de los sobacos, y se metía en la lucha, en el baño, cuando se le quitaban la sangre de la cara, así, así, volví, cogí el cuchillo y se paraba en la puerta del baño, y cuando aficaba el pie, era el juidero, que los hombres se caían, ahí viene, y él estaba casi muerto, morimundo, ¿entiendes? Él se ponía en la llave, para quitarse los cojolones de la sangre, se pone el cuchillo ahí, cuando salía de nuevo del baño, era el juidero, ¿entiendes? Esa es la realidad de la vida, a Dani lo mató fue la multitud, a Dani no lo mató puñalada, a Dani le dieron puñalada, porque estaba muerto en el piso, se lo llevaron arratrando, para enseñárselo a la autoridad, de que no lo creían que Dani estaba muerto, ni lo aceptaban, porque incluso el jefe de la policía en ese tiempo, era Invertizón, yo te digo a ti, el mismo, que estaba en el motín que hicimos en Gualey, cuando quemamos el camión de harina, Invertizón, fue todo en ese mismo año, en ese trayecto, ese era el jefe de la policía, Invertizón, hijo de Invertizón, ese hombre sacaba una M16 automática, que tenía una chiquitica así, y mataba a dos, tres presos, yo viéndolo con mis ojos, que quedaban ahí tirados en el piso, presionándonos, para que tengamos que matar a Dani, o si no, él no iba a matar a todos nosotros, entonces nosotros teníamos que suplicarle, para arriba a nosotros, a él, que ya, que por favor, que nos diera más tiempo, para nosotros matar a Dani, ¿entiendes? Nosotros le suplicábamos, porque él quería, era que maten a Dani a la mala, el general, a Dani, nosotros lo matamos, fue, jumpiado por la policía, y presionado, bajo presión también, ellos matando presos, a quemar ropa, no van a matar a Dani, vamos para adentro, nosotros ya, ya no maten más gente, ya, que nosotros lo vamos a matar, que no iba a pasar nada, que era con una autoridad, que la autoridad estaba, dando una orden, y nosotros la estábamos cumpliendo, incluso no pasó nada, porque la muerte de Dani, la pagaron, fue la cárcel entera, hasta los presos nuevos, que nunca conocieron a Dani, tuvieron que hacer un mes, por él, a la cárcel le cantaron 300 años, y habían 5 mil presos, tocaron diamés cada preso, el preso que le llegaba a la libertad, tenía que hacerme de Dani, así fue que se pagó la muerte de Dani. Ok, ¿tuvo problemas personales usted allá, en ese tiempo? Oh, claro, problemas personales, con todos los malos coritas, que eran coritas de Dani, que se le dieron su machetazo, cuando iban saliendo, con eso sí, porque en verdad, lo personal con Dani, nunca. No, pero yo digo, ya problemas personales, que usted tuvo, ya después de la muerte de Dani, o de después de la muerte de Dani, claro, me recuerdo de, no yo, porque los problemas de uno, eran de todito, un personaje, que dice Angie también, que él presenció, que yo, porque él lo hace como, para refrescar memoria, pero que yo, no me arrepiento, de lo que hago, porque yo soy una persona, como te digo, que yo no hago nada, que no me obliguen a hacer, porque hay gente, que son arreglistas y compositores, que hablan muy lindo, pero cuando le toca, a ellos queda debajo de la decisión, ellos se ponen como víctimas, pero cuando a ellos le tocan tomar la decisión, ellos se ponen como héroes, pero así mismo yo admito, o sea, y reconozco, que todo el que cayó bajo mi desgracia, que yo tuve, como te digo, no me siento orgulloso, pero todo el que yo, me siento que soy responsable, yo lo asumo con responsabilidad, porque yo no hago nada, que no me obliguen a hacer, ¿entiendes? Hay cosas que yo le hice, que no me arrepiento, porque se lo merecían, ¿entiendes? Esa es la realidad. Ok, luego de la victoria, lo traslada de ahí, de ahí. De la victoria hubo mucho traslado, porque cuando la muerte de Dani, ahí fue que, después que ya Dani estaba muerto, nosotros nos quedamos con la pampara prendida, y dijimos que, que ya nadie iba a controlar, porque ya nosotros vimos la experiencia de Dani, entonces nosotros nos decidimos, que nadie no iba a controlar, ahí la victoria estaba silvestre, ahí sobrevivía, el que tenía más valor, porque ya no había control, ahí fue, que Alberto quiso hacer la cabeza, él lo fue, en verdad, porque Alberto es un líder, pero quiso hacer la cabeza, pero él lo fue, porque nosotros nos sacaron de allá, porque estando nosotros allá, no pudo brillar, porque incluso, él estaba un día en el comedor, también ella habló de eso en su entrevista, que no sabe lo que pasó con Alberto en el comedor, él se hace el loco, él sabe lo que pasó, que nosotros fuimos al comedor, nos fueron a buscar unos cuantos infelices, que estaban abusando con la comida, se estaban llevando la carne, los policías, los tiguerones, y nosotros con autoridad, como teníamos, nos sentíamos que teníamos la bujía, para medir fuerza, o para chocar con quien sea, porque no teníamos miedo, y lo que hacíamos, lo hacíamos atento a nosotros, nosotros cogimos un conjunto de gualeyanos, para el comedor, a ver lo que estaba pasando, porque los presos se estaban quejando, que estaban dando chín comía, y eran los mismos presos, que estaban dando la comida, o sea, que ya habían presos, después de la muerte de Dani, que estaban copiando, y querían poner el que orden, ya pasé cabeza, estaban arreglando la cosa, ya pasé cabeza, como pasé control, entonces estaban abusando, dando chín de comida, en el comedor, dando palos, ahí fue que vinieron, y nos lo dijeron, miren el comedor, que están dando chín comía, los presos, lo están macaneando, los presos se están quejando, ahí fue que nos dirigimos al comedor, yo le dije a Alberto, que estaba dando la comida, que me dé el cucharón, que yo iba a dar la comida, y Alberto fue inteligente, él no vio las intenciones, que estaban o lo que diga el otro, yo nada más tuve que decirle, dos veces que me den el cucharón, y él me lo dio tengan, ustedes son los que saben, yo no voy a joder, con ustedes, y me dio el cucharón, porque él me conoce, Alberto, o sea, nunca tuvimos ni un sin y no, ni amigo, ni enemigo, pero él sabe que yo soy una persona, que todo el tiempo estaba de frente, como dice Angie, que en todos los malocoros, que pueden haber existido en la cárcel, que yo estaba, porque es la realidad, porque donde yo estaba, yo me sentía que yo estaba, donde yo estaba, yo me sentía que yo estaba, porque yo todo el tiempo representía mi barrio, entienden, me siento orgulloso, de que soy de la cañita, que soy del 24 de abril, de la 10 con central, y ha representado a su barrio, como ellos no lo han representado, porque mientras yo tuve la fuerza, en la victoria, nosotros, por un rana de nosotros, por un infeliz, durábamos semanas peleando, con contingente de hombre, que los problemas no se acababan, por un infeliz de los de nosotros, por hubieron gente, que se sienten ser líder, o dicen que son líder, pero a donde que son líder, si nunca han representado a su gente, lo que han hecho es abusar de su gente, porque yo prefiero traicionar a uno, y no traicionar al barrio, porque siempre uno tiene problemas personales, entiende, yo prefiero traicionar a una persona, y no traicionar a mi barrio, oíte, como él dice que yo lo traicioné, o que yo traicioné a uno en mandarina, pero no traicionaba a mi barrio, porque estoy en mi barrio, y estoy vivo, yo no soy de Gualet, yo soy de la 10, pero donde yo vivo, yo vivo en la 31, con 16, donde él nació, y a donde está él, yo estoy aquí, todavía guerreando, y por qué no me ha pasado, lo mismo que le pasó, por qué no me ha pasado, lo mismo que le pasó, a los abusadores, que le pasa, cuando abusan en la cárcel, y yo entro a todos los barrios, yo voy a la 42, yo voy a Huachupita, yo me meto a todos los lados, y me han visto pilas de gente, que han tenido problemas conmigo, y no me han agredido, los que han reconocido, que yo soy un hombre, ¿entiendes?, porque yo cuando tuve que hacerlo con alguien, lo hacía de frente, nunca abusé de él, ni le di a hombre amarrado, por lo menos su compañero, como él dice que yo lo traicioné, que le dije que me deje ver la pistola de él, él tenía la mano suelta, que pudo defenderse, y mi compañero, que tenía la mano amarrada, que lo mataron en posao, a mi compañero lo mataron en posao, en la victoria, con la mano amarrada, y él no pudo hacer nada, entonces yo no digo nada, ni para mí nadie traicionero, hay gente que para mí no existían, y hacen que uno se enfoque en ellos, ¿entiendes?, gente que ya hasta me había olvidado, de esos problemas, uno tratando de que su vida cambie, de dejar el hombre viejo atrás, y hay gente que de piel tan monstruo, que yo no tengo que salir huyendo, para ningún lado, yo estoy aquí, ¿entiendes?, y aquí lo que tú haces malo, tú lo pagas aquí, ¿entiendes?, porque hay muchos tigueres, que salen de la cárcel, la semana se mueren, por las actuaciones, de lo que hacen allá adentro, lo que hay que quedarse, aguerriar, a ver cuáles son los traicioneros, cuáles son los puros, que yo estoy aquí, no es lo que le pasó a los pachecos, por puro, y lo que le pasó, también, como te digo, a gente que salió, que era puro también, que me olvide el nombre, que lo tengo ahí, pero nada, siga concluyendo hermano, para seguirle, que hay cosas, que no valen la pena, si, el problema más grande, que yo estuve, en la victoria, el problema más grande, que yo estuve, fue, como te digo, los mercaderos, eso fue lo que nos pusieron, más sudar, porque eran la mayoría, nosotros, éramos siempre la menoría, nosotros no la menoría, ellos eran la mayoría, la última vez, que nos sacaron, fue por una escalera, que tuvimos que subir, que no podemos pelear, porque Alberto, se encargó de virarnos, la cárcel entera, a los pariguayos, a los infelices, y todo, es un simulacro, fue lo que hicieron, para que nosotros, creamos que este, el penal virado, nosotros no imaginamos eso, ya estábamos rompiendo, los candados, para pelear, fue que la policía, intervinió, para que no haya, derramamiento de sangre, y tiraron una escalera, para que nosotros subamos, entiende, eso vino, fue ya después, que ya me dimos la fuerza, con Alberto, que nos dirigimos, hacia el comedor, y yo le quité el cucharón, y dije, que nosotros iban a dar la comida, que él era que daba el chao, y él no se resistió, la verdad, hay que decirla, él está consciente, que él no dio el cucharón, y yo te van a dar la comida, tengan, yo no quiero problemas, yo empecé, yo no, porque él no ha sido, como te digo, él no es, porque cuando ha visto, que resolverla, resolvido, porque Dani le debe la vida, le debió la vida a él, antes de matarlo, él se la salvó, porque tampoco se puede, sujetimar, porque es lo único, que tiene que, que su suceso, su sexualidad, pero de la parte de eso, una bella persona, como hombre, porque cuando tiene que decirle, dos, tres verdad, cualquiera se lo dice, porque yo estoy claro de Alberto, porque yo no te voy a hablar, si Alberto es una persona reta, lo único que él con su vaina, no, eso no es incuestionable, él con su vaina, pero una persona, todo el tiempo sincera, lo único que, nunca compartimos en la cárcel, por esa misma vía, el compañero mío, nunca y yo, tuvimos esos roces, que nos gustaban esos coros, y él todo el tiempo, tirándonos de bocaditos, y que como éramos menores, y vainas, pero nosotros nunca pasamos por ahí, por el apocentro de Alberto, los caminos de nosotros, lo hicimos abrimos, lo abrimos nosotros, atentos a granos, no fue contando con gente, entonces, el problema más grande, allá que, que tuvieron ustedes, me dice con los mercaderos, con los mercaderos, porque esa era la mayoría, no, el problema más grande, que nosotros tuvimos allá, me recordé yo, que fue por un pantalón, que el compañero mío, el pulpito, un hermano del compañero mío, David el Gambado, que le decían el pulpito, que estaba allá preso, estaba en vicio, muchachos, y les robaba a cualquiera, les robó un pantalón, una bermuda, que tendió, para ponérsela, el otro día de visita, a un psicópata de Villacanzuelo, que le decían, robo el papeleta, el hermano del compañero mío, les robó, una bermuda, robo el papeleta, ya tú sabes, que estaba por la muerte, de una embajadora, que si yo qué, que era compañero, yo creo que era de Julio César, el pastor, chacho, le robó una bermuda, y para qué fue eso, cuando fueron esa gente, para las cuatro celdas, buscando al pulpito, dije para matarlo, y el compañero mío, tú sabes, son hermanos, jaló con esa gente, con tal matacaballo, del mercado, con Edila Piraña, de la 28, con Robert papeleta, con esa manada, con un tal Ronald, que fue un personaje, también de Villacanzuelo, le decían Ronald, que lo mataron, eso fue cuatro horas, nosotros peleando, con esa gente, por esa bermuda, que el pulpito les robó, que ya fueron a matar el pulpito, y así era que se corría a la cárcel, hasta por un rana, por cualquier senciller, y ya ahí estaban los tiguerones, metidos en el problema, porque que ahí se vivía, de uno representar a su gente, que si tú eras de los míos, nadie te puede tocar, tú tengas la razón, a ver esa lealtad, claro, porque se han vivido, otros momentos, en la Victoria, hubo un momento, que se vivió, de unos falsos líderes, porque digo yo, que esos eran falsos líderes, que yo no sé, cómo era, que eran cabezas, sin representar su barrio, porque ellos eran cabezas, de un barrio, pero sabía otro barrio, entiendes, como en el mismo gobierno, de este personaje, de Engie, que yo no sé, cómo que hay gente, que tiene moral para hablar, de traicionero, si son gente, que nunca han representado, a su barrio, porque está bien, que él dice, que yo abusé de él, y soy un traicionero, pero él abusó de su barrio entero, que él hizo con Chaguín, él abusó de Chaguín, un compañero, que es de su barrio, que en ese momento, era capo, tenía la pampara prendida, le dio seis tiros, por lo de él, para quitarle lo de él, y después fue buscando a Ñaño, también a la casa, para matarlo, atracó a todo el mundo, en su barrio, en su mismo barrio, entiendes, a la gente de él, de su entorno, que nosotros forzábamos, era con tígeres, y con tígeres que estaban armados, para guerrilleros, nosotros no abusábamos de infeliz, entiendes, entonces, como te digo, un sin número de cosas, de gente que no, no son leales, que no aceptan la realidad, así mismo cuando, cayeron presos, en los tres brazos, ese historial no la cuenta, que dijo que para presos muertos, y tuvo el valor, de darse un plomazo, él mismo, porque no tenía valor, para enfrentar la realidad, él estaba vivo a chepa, que él nadie iba a tener que matarlo, él sí iba a matar, él mismo, con su miedo que tiene, que no quería ir a la cárcel, porque yo no sé, que era lo que él pensaba, que lo iba a esperar en la cárcel, son gente que no tienen valor, para enfrentar la realidad, cuando lo encerronaron, en los tres brazos, en la casa, donde ellos estaban, escondidos, que vino un padre, que tuvieron que pedir al padre, y que para entregarse, y él subió la pistola, y dijo para presos muertos, y se la puso ahí abajo, y se dio un tiro, y Dios es tan grande, que Dios no permitió, y le perdonó la vida, que él se salvara, que todavía le falta mucho, por vivir, o por gozar, o por sufrir, Dios es que sabe, un saludo para Angie, mi hermano, allá, te lo estimo mucho, gracias a Dios, que está vivo, que sé que está afectado de salud, que tiene unos cuantos días, que no subo una entrevista, estamos aquí, en pie de guerra, Leivy en la casa, Leivy Labrón, ¿hacia era que le conocían, en el bajo mundo? Oh, en la victoria, me pusieron ese nombre, Leivy Labrón, me dicen Leivy, pero me pusieron Labrón, que yo era padrino, de una nación, que le llamaban Los Sangres, que también tuvo vivencia, claro, eso salió de por allá, de Huaricano, o de por ahí, porque la máxima de nosotros, era el Fin 3, un personaje que le llamaban, el Fin 3, esa era la máxima de nosotros, el líder supremo, ok, el Fin 3, de Huaricano, ¿entiendes? No sé si Chocolo, lo ha mencionado, en su entrevista, que ese otro también, falsante, que hace una entrevista, de falacia, y no menciona, lo que tiene que mencionar, porque nunca me ha mencionado, en una entrevista, y yo lo estoy mencionando, porque yo me recuerdo de él, y él no se recuerda de mí, porque él sabe que hemos vivido, mucha experiencia vivida, en las 5 y 6, que una vez lo iba a matar, le flete uno de allá, de los tres brazos, y uno que le dicen, el mocho de Sabana Perdida, acotado, dormiendo, dígale que, se haga una entrevista, para que cuente su historia, que lo agarran en las 5 y 6, acotado, dormiendo, lo agarran en las 5 y 6, acotado, dormiendo, y le rompieron la goleta, y le dieron su machetazo, dormiendo, y cuando fueron a despertar, me le dieron a Chocolo 27, dormiendo, que yo me desperté, esa gente, yo lo arrié, y jalé, y todo el mundo, se le amotinó a esa gente, que a los hombres, no se le da así, y sacamos a esa gente, para afuera, y esa gente, lo trasladaron, y de todo, uno es un personaje, muy famoso, de los tres brazos, que le dicen, a Leflete, que nunca tuvimos, ni un cine, ni un no, eran hermanitos de nación, pero se le viró a Chocolo, y yo me cogí ese problema, para mí, somos enemigos, por el día de Chocolo, ¿entiendes? Le dicen a Leflete, pero después de eso, yo le evito, en verdad, son cosas del pasado, a Leflete, cosas que se quedaron en la cárcel, claro, porque para mí, ya, hay muchas cosas del pasado, que ya yo sé, que no generan a nadie, ni a ningún cambio, en la vida de nosotros, ¿entiendes? Yo quiero ahora, que nos enfoquemos, antes de, porque te ves que también, tú vivías en los pueblos, en la cárcel de los pueblos. Oh, no, cuando, me sacaron por la escalera, en la victoria, que Alberto nos sacó, que ahí se quedó controlando, Aquilito y Alberto, ahí nos mandaron, para Valverde Mao, esa es otra historia, en Valverde Mao, el mismo día, que nosotros llegamos, cogimos el control, ahí fue que salimos, por el periódico, que nos pusieron, la abeja, se asesina, porque la autoridad, cometió el error, de que los presos, lo dividían, cuando tenían problemas, para nosotros, cometieron el error, de prisiones, nos mandaban una guagua, y nos sacaban a todos juntos, y nos llevaban, para una cárcel, entonces, ya tú sabes, donde llegaban, una cárcel pequeña, que llegaban, 40 hombres juntos, de un mismo barrio, que era lo que pasaba allá, era nosotros, lo que sabíamos, porque eran los 40 hombres, juntos, de un mismo barrio, donde nosotros llegábamos, que había 50 presos, 80, y nosotros, eran los 40, allá nosotros, eran los que sabían, y estaban unidos todos, no, nosotros llegamos, a Valverde Mao, allá nos recibieron, los santiagueros, una gente de Santiago, les decían, uno que les decían, Jacob, el lobo, gente de Santiago, que hicimos amistad, en otra cárcel, nos recibieron, allá en Valverde Mao, en Valverde Mao, había un control, que se llamaba, Lindo, pero que ese control, era de Mao, era maeño, pero que ya, ellos tenían, desacuerdo, con los santiagueros, pero que a nosotros, nos recibieron, los santiagueros, no teníamos roces, con maeños, porque los santiagueros, ya habían venido, de Najayo, nosotros los guales, ya nos lo habíamos tratado bien, entonces, nos tocó caer a Valverde Mao, cuando llegamos a Valverde Mao, hallamos a esa gente, uno le dicen, el lobo, que le decían, Jindo, uno que le decían, Botica, muy amigo de los gualellanos, un tigre viejo, le decían, Botica, que fue control, en la cárcel de Santiago, en Rafael, Jay, con Botica, el lobo, nos recibieron allá, en Valverde Mao, los maeños, estaban como medio, quillados con los santiagueros, a ellos recibieron, como que ahí, se les rebosó mala taza, y un día, como que hubo una discusión, en el patio, entre santiagueros y maeños, y se armó el problema, entre santiagueros y maeños, entonces, nosotros, como muchachos, al fin, nos cogimos el problema, para nosotros, le dimos apoyo, a los santiagueros, y lo que nosotros, agarramos esa cárcel, fue mera, y la viramos, de abajo para arriba, así mera, a los maeños, todo fue, en fila india, que lo sacamos, y cogimos la cárcel, para nosotros, santiagueros, y capitaleños, entienden, eso fue, en Valverde Mao, ahí fue, que sacamos, amarrados a Lindo, que era el control, de Mao, ahí cogimos el control, los santiagueros, y los capitaleños, ahí estrechamos, más la mitad, hasta que, duramos como dos meses, ahí, en Valverde Mao, y ahí volvían, y nos trasladaban, entonces, nos mandan, para Monteplata, que era una cárcel, de Catigo, una cárcel cerrada, que te daban, 15 minutos de sol, y volvía, para dentro de tu celda, por celda, era que abrían, no dije 15 minutos, cerda uno, 15 minutos para el patio, a los 15 minutos, tranca la cerda uno, abre la dos, 15 minutos, o sea, que nunca se juntaban, los presos, para ellos no tener multitudes, era por celda, que daban sol, ahí llegamos a esa cárcel, en ese tiempo, que el coronel, era el coronel Pueyo, cuando llegaban, de que esa cerda, era de que, busca la cerda tal, busca la cerda tal, a palo, era una fila de policía, te decían, busca la cerda 26, la cerda 26, estaba arriba, la última, ellos te decían, busca la cerda 26, y te empezaban dando palo, desde la 12, entonces, tú empezabas a subir, a bajar, y tú no sabías, cuál era la 26, hasta que ya, tú no aguantabas más, que era un policía, que tenía que decirte, la 26, aquella, para que tú llegues, para que no te des más, un policía, encondido de los jefes, porque los presos, estaban trancados, no hay un preso, que te diga, cuál es la 26, porque era todo el mundo, trancado, cuando hacían eso, empezaban a dar palo, desde la 12, busca la 26, y tú te embalabas, nunca ha hallado la 26, eso era en Monteplata, ahí llegamos, no sé, me recuerdo, si Petit Mencina estaba ahí, ahí estaba peculiar, el número de tigres, porque ahí, en ese momento, estaban mandando, eran todos los controles, que controlaban en las otras cárceles, y lograba la policía agarrarlo, lo mandaban para ahí, y lo trancaban por celda, era trancado, no le daban sol, a la gente, daban más 15 minutos, por celda, entonces, cuando llegamos, ahí estaba Florian, también, ahí lado, ¿entiendes? ahí estaba Florian, ahí lado, entonces, explotamos esa cárcel, también, ¿entiendes? porque después, también llegó Chicho, la maestresa, de traslado, junto con nosotros, porque estaba también, en Valverde Mago, ahí, estaba Florian, Florian, incluso le pasó, hasta una vaina a Chicho, una pistola, para que Chicho, lo cuidara, para que, lo cuidara, sí, porque, no habían llegado, los vaqueos de él, después de eso, después de Chicho, él tuvo, un par de, hombres fieles, al lado, que morían por él, uno, le decían, pitiminsí, uno que le decían, José come ceniza, que era de Quito Rey, ese era uno de los principales, el jefe de seguridad de él, uno que le decían, José come ceniza, que era de la banda de Mocanito, esa era una banda de Quito Rey, entonces, entonces, ahí se armaron, ese motín, se explotó Monteplata, la rompimos, la liberamos, que ya no era de castigo, rompimos toda la puerta, toda la celda, la unimos, entonces, viramos a Monteplata, y ahí, cuando, nos sacaron de nuevo, y nos trasladaron, me mandaron, para el 15 de Azo, de Monteplata, de Valverde Mao, para Monteplata, de Monteplata, para el 15 de Azo, ahí se fue otra experiencia, en el 15 de Azo, ya tú sabes, en cada cárcel, una experiencia diferente, en el 15 de Azo, cuando llegamos, era trancado, ya tú sabes, y era los controles, que sabían, en el 15 de Azo. ¿No llegaron a Bobia allá? ¿Cómo los recibieron ustedes allá? No, nos recibieron bien, normal, porque, habían enemigos, pero tenían que someterse, porque los controles de ahí, en verdad, eran retos, eran psicópatas, que no permitían, que aunque tú tengas problemas, con uno que acabó de llegar, y que te van a meter mano, eso no era así, ahora si tú tenías problemas, con los controles, los que sabían, no eran muertos seguros. ¿Cuándo usted llegó allá, quién estaba controlando? Oh, cuando yo llegué allá, controlaba un amigo mío, a mí si me recuerdo, controlaba un amigo mío, cuando yo llegué allá, pasaron un par de controles, cuando yo llegué allá, yo creo que no, era, el guardia que controlaba, una de Quito Rey, que le decían el guardia, allá en el 15, yo creo que sí, que era el guardia que controlaba, porque hace muchos años, hace muchos años, pero fue una experiencia corta también, porque en el 15 de Azo, también hubo problemas, y no tuvimos que mover, y ahí rápido, yo no duraba nada, yo lo más que duraba, era un mes, una cárcel, ya un mes era demasiado. ¿Por qué le explotaban de una vez? Oh, que sí, porque era que no trabajaban en multitud, y donde nosotros llegaban, no era un equipo, que de una vez no enfocaban, en lo que sabían, en salir de esos rápidos, estos son los que saben, a este que hay que darle, para salir rápido, cuando la puerta te abierta, en visita, cuando la visita está entrando, le damos a este, y ya después que estemos allá afuera, la policía tiene que posarnos, hasta que no llegue el traslado, ya no nos van a meter más para adentro, entiendes, así era que uno estaba. ¿La cárcel más incómoda, que usted llegó a ser? Oh, la cárcel más incómoda, que yo llegué a estar, en el 15 de Azo, porque una cárcel, como que tenía una maldición, que todo el que salía de ahí, volví y la repetía, tiene como un misterio, una cárcel lejos, que nadie iba a visitarte, incluso, pero una cárcel que tuve mucha experiencia, porque ahí fue que tuve el primer hijo mío, en el 15 de Azo, que fue la mujer y salió preñar, y el hijo mío tiene 22 años, gracias a Dios. ¿Esa es la más incómoda para allá? Oh, para mí, el Monteplata y el 15 de Azo, son las más incómodas, porque son cárcel cerrada, que tú no ves la luz del sol, una cárcel que te den 15 minutos de sol, y vuelvan y te metan para la celda, que tú no veas un carro pasar, que tú no ves el cielo, cuando tú ves la claridad, tienes que taparte la vista, porque te molestas, son cárcel malas, porque te afectan a la salud. No voy a decir la cárcel más cómoda, porque... No, la más cómoda para mí la victoria. No, no, no lo voy a decir, no lo voy a preguntar, ¿cuál es la cárcel más cómoda? Porque va a sonar irónica la entrevista. porque no hay cárcel cómoda, la comodidad la hace uno mismo. La menos incómoda, la menos incómoda. La menos incómoda la victoria, porque en la victoria, tú ves a todo el mundo, tú ves a tu gente, hasta el que no va a verte a ti, ya tú te sientes bien, y eso te ayuda a relajarte, y hace tu cárcel. Y está aquí mismo la capital. Porque por lo menos, aunque no me vaya nadie a mí, ya yo veo mi vecina, veo mi vecino, que va a ver su hija, veo la mujer del compañero, no es igual que tú estés en un sitio donde tú no hables con nadie, que tú conozcas a nadie, que ahí tú dures años encerrado, eso te tratorna. Y nadie te llegue. Claro, pero aunque no me venga nadie, que tú puedas mandar un mandado a tu casa, dile que estoy enfermo, dile que me manden algo, cualquier mandado que tú sepas, que llegue a tu casa, aunque no vino nada, tú te sientes bien, porque estás cerca de la familia. Ya voy finalizando la entrevista, y le voy a dar la oportunidad a la mujer, para que también le hagan un par de preguntas, que me imagino que ellos tienen preguntas por ahí. Yo quiero que usted me hable, porque también hay muchos entrevistados que eran a Madán. ¿A usted le llegaron a dar? Oh, claro, hermano, claro, a mí me llegaron a dar, en la cárcel de La Victoria yo peleé, con pila de gente, mira, a mí me, eso fue, esa puñala en la cárcel de Baní, que me cortó un personaje, que le dicen Purulo, de Villa Consuelo, muy reconocido, porque la verdad hay que admitirla, un hombre que saca chispa, porque en verdad Purulo pelea, duramos como media hora tirándonos puñales, eso fue en la cárcel de Baní, en el patio grande, tuvimos un contratiempo, entonces, él me llegó ahí, pero yo creo que lo corté también a él, ¿entiendes? Creo o no, lo corté también a él, porque nos cortamos los dos al tiro, fue que el cuchillo mío, yo le había hecho como tres dientecitos alante, ¿entiendes? Entonces me metieron una silla, ¿para qué sobra esos dientes? Entonces tú sabes que la silla plástica, le ponen una soga abajo, para reforzar la pata, para que no se partan, entonces era un pana, metí una silla para desapartar, y cuando yo le tiré la puñal a Purulo, que rompí la silla con todo, con el cuchillo, la puñalada, entonces cuando venía de ella para acá, el diente se me quedó enganchado, de la soga, que le da refuerzo a la pata, ahí fue que tuve, perdí como, perdí tiempo, y Purulo me llegó ahí, que me pasó por ahí, una puñalada mortal, y como quiera me pasé el cuchillo para la otra mano, hasta que, tú sabes, un par de panas se cruzaron, y no, echa para allí, así, hasta que me sacaron para afuera, para que me curen, y etcétera, así, normal, porque yo no te digo que no me han dado, yo no soy de hierro, yo muero, a mí me han dado, oh no, gracias a Dios, si ha parido algún muchacho, no lo ha parido, no lo ha parido normal, no lo ha parido con cesárea todavía, todavía estoy inleso, gracias papá Dios, entiende, y estamos aquí, en el tordo, derriando, todavía no hemos tenido la oportunidad, ni se nos ha presentado, ni se le va a presentar, con Dios mediante, de tener que salir huyendo, no, porque cuando me toque el moribu, voy a morir derriando, porque estamos aquí, si, ¿una pregunta tienen ahí? ¿cómo le influye, a lo que no le están siguiendo? oh, claro, pero positivo, claro, sí, claro, de lo positivo, a lo menor, de la juventud, si, si, que tienen que mirar, los buenos ejemplos, para seguir, que no pueden mirar a lo malo, el hombre viejo, no tiene que dejarlo atrás, la cosa mala que uno hacía, uno tiene que tratar de superarla, y ser otra persona diferente, porque me cuentan que usted a los muchachos, ya lo iba aconsejando, no, porque es que ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, porque yo no quiero, que la juventud pase, por lo que yo he pasado, porque que hay, que beneficio yo tengo, no tengo, una galería de trofeos, yo lo que tengo, es recuerdos, atrás de muchas cosas horribles, entiende, como cuando llegué a la victoria, de traslado, una vez, que me mandaron de Monteplata, para la victoria, que vi casi 300 muertos, con mis propios ojos, que yo no quiero, que nadie vive esa experiencia, que se quemó el comedor, el mismo día, que yo llegué a la victoria, una celda, que le decían el comedor, que se prendió en fuego, y las autoridades, dijeron que eran como 50 presos, cuando en verdad, yo vi ciento y pico de cadáver, entiende, que la gente lo agarraban, por los pies y por la mano, para montarlo en la ambulancia, y se quedaban con los pies en la mano, y el cuerpo se quedaba en el piso, eran tizones, que estaban la gente, eso fue una celda trancada, que cogió fuego, el comedor de la victoria, ahí yo había llegado de traslado, y vi todos esos muertos, que esa experiencia, que yo tuve también en San Cristóbal, que vi 18 cadáveres, 18 presos muertos, no quiero que nadie tenga esa experiencia, entiende, son cosas que tratornan a uno, cuando uno se ve encerrado, en sitios que uno no tiene encapatoria, que uno cree que su vida se acabó, pero da más Dios que te da la fuerza, y te ayuda a perseverar hasta el fin, para que cuente la historia, y debería ser una historia positiva, para los oyentes, y para los que la catan, de catar lo bueno, para que Dios le dé la fuerza, de romper, de vencer cualquier barrera, para que vean las oportunidades, que Dios le brinda, entiende, porque aunque uno se ve envuelto, en cualquier acto delictivo, o a veces uno se ve envuelto, en una condena, que tú crees que el mundo se acabó, da más Dios que tiene la solución, la solución de los problemas, y Dios es que te ayuda, a veces hay cualquier barrera, no importa que la condena es tuya, sea de 20, que sea de 30, que sea de 15, porque yo hice 15 años, mejor me pasé con 4 meses, a mí me cantaron 15 en primera instancia, y cuando fui a la corte, me lo confirmaron, y yo caí con mi compañero, y gracias a Dios, mi compañero se perdió en la cárcel, pero yo salí vivo, y mi opinión a la juventud, que siga los buenos pasos, que no vean los malos ejemplos, ya que mira a mi compañero, que cayó preso, y se murió en la cárcel, entonces, como te seguía diciendo, que esta persona, lo vi que ha dicho, que aquí la gente, que se hace entrevista, que por 2 mil pesos, que por unos tenis, que tampoco aquí estamos en eso, yo no tengo necesidad, de hacerme entrevista, que por 2 mil pesos, ni no tenis, yo tengo mi familia, y yo tengo, yo tengo mi diligencia hecha, gracias a Dios, yo no hubiera salido al aire, porque mi familia, me tenía convencido, de que no quiere, que yo haga controversia, que yo salga, y que no me interesaba, salir de ninguna plataforma, pero ya me veía obligado, a responder, a esta persona, que ha mencionado mi nombre, en varias entrevistas, ya que él no estaba en mi mente, de que yo, quiero decirle, como te digo a la juventud, quiero dar un buen ejemplo, de que ya no soy la misma persona, que uno tiene derecho a cambiar, entiende, que yo estoy respondiendo, a una cuanta entrevista, que me ha hecho Engie, pero no es que yo soy la misma persona, porque uno tiene derecho a cambiar, que los jóvenes de Gualey, tienen que, buscar oportunidades, entiende, y seguir su escuela, que no pueden mirar para atrás, mirar los ejemplos de uno, lo que uno hace, lo que uno ha hecho, porque son cosas que lo llevan, a la perdición, a la cárcel, o a la muerte, entonces la gente, tiene que construir su futuro, a largo o corto plazo, para que pueda ver su familia crecer, que el deseo mío, no es que ningún joven, ninguna juventud, pase por lo que yo he pasado, entiende, y también quiero pedirle, un, una disculpa, un permiso, a mi amigo Luis Peralta, para que me deje, darle dos, tres cocotazos, a muchos tigres, falsos, que se han hecho entrevistas, que es la realidad, lo que dice Angie, por dos mil pesos, uno tenis, que hablan cosas que no son, entiende, porque el interés mío, no es de yo, hacer petativa, entiende, porque yo no, soy de ningún canal, yo estoy cantando, una experiencia vivida, y quiero que la juventud, que dé paso a seguir, no que mire para atrás, entiende, pero hay cosas que hay que responder, que no me gusta de gente, que vienen a hacerse entrevistas, y hablan lo que no es, que se ponen como héroes, gente que lo que hacen, es que, lo que fueron malocoritas, en la cárcel todo el tiempo, esas son actitudes, que no las comparto, entiende, un sin número de gente, que falacia, que no me gustan, porque en verdad, esta misma persona, el tal Nacho 90, ese, un personaje falso, que yo nunca lo he visto, y yo soy un hombre, que han dado casi, toda la cárcel del país, porque a Nacho, que yo conozco, a Nacho 40, de los Minas, entiende, a Nacho de los Minas, que yo conozco, entiende, que amigo mío personal, tengo muchos años, que no lo veo, porque la última vez, que me trasladan, de las 5 y 6, fue, un domingo por la mañana, que él entró, en Conteo, y amacheteó, a Ricky Naval, acotado, que ellos tienen problemas, Ricky Naval y él, y entonces, veo que ahora sale, por lo medio, un tal Nacho 90, de que el sí, con una historia falsa, que se deje de eso, que el verdadero Nacho, es lo minero, que Dios lo tiene vivo, que muchos saludos para él, que lo queremos mucho, es el verdadero personaje, que ese sí no anda en falacia, ni tampoco dando entrevistas, pero nosotros, los verdaderos, los verdaderos tigres, sabemos cuál es el verdadero Nacho, y cuáles son los que son, quiero darle un saludo, a Juan Lapila, un saludo a Piti Mincina, un saludo a un sinnúmero de gente, que yo sé que él han vivido, y que, y que, y que él han aplicado, entiende, un saludo a José, o donde quiera que se encuentre, el campesino, José, o el sanjuanero, que sabía en el 15 de Azo, que estuvo allá conmigo, en mi celda, en las 5 y 6, no tuve la oportunidad, de estar con él, en el 15 de Azo, pero fue una bella persona, cuando tuvimos las 5 y 6, entiende, que él era barbero allá, un hombre sano, después fue que su vida cambió, que se volvió otra persona, cuando llegó al 15, pero era una persona normal, allá en la Victoria, recuerdo también a estos personajes, que no lo mencionan, casi, una leyenda que está muerta, dice en Paticoleña, del 27 de Febrero, no que le decían Paticoleña, el marido de uno de los muchachos, de Engie, de Manaco, este personaje también, a Tito Pinza, del 27 también, que eran personajes, como te digo, personajes que eran leyendas, de verdad, y un amigo mío, que le decían Esteban también, de Le Paya, que le duela, a quien le duela, ese era el que le aplicaba, en Le Paya, ese era el que sabía Esteban, ese era el que quitaba y ponía, le decían Boquinar, que ese no lo mató nadie, eso lo mataron los tumores, ese lo mató Dios, porque ese se murió, fue de cáncer, porque batalló con el cáncer, hasta que se fue para el mundo de la verdad, donde quiera que esté, que Dios lo tenga en gloria, Esteban Boquinar, y ese era mi hermano, ¿entiendes? porque hay muchos tigueres falsos, que salen a los medios, buscando controversia, y buscando vainas, que en verdad, a Chiquito Collar, también yo lo conozco, que es de muchacho, también en la cárcel, en su trayectoria de la cárcel, estoy sorprendido con él, que ha visto pilas de entrevistas con él, y a Engie, mi hermano, muchos recuerdos, que para adelante, y que siga continuando, con su plataforma, que está creciendo, que muchos saludos, y que recuerde, que yo no soy chiquito Collar, que sepa cómo me va a responder a mí, también tengo entendido, que usted quiere iniciar, una plataforma de YouTube, cierto, va a incursionar, en la plataforma de YouTube, oh claro, yo tengo, en proyecto, abrir mi canal, más adelante, para que mis seguidores, me sigan, porque yo también, yo sé que ya por vía, de esta plataforma, Luis Peralta TV, un hombre muy conocido, por el pueblo, yo sé que, esta entrevista, la van a mucha gente, y muchos seguidores míos, se van a activar, y me van a seguir, como debe de ser, yo más luego, en próxima entrevista, les voy a dejar un número, y voy a tratar, de abrir mi plataforma, para tener mi canal en YouTube, para incentivar a la juventud, de que dé paso a seguir, y de que no miren hacia atrás, de que no miren el pasado, que tienen que mirar hacia adelante, que vean una persona como yo, que ha tenido tanta contradicción en la vida, que hizo 15 años preso, y que Dios le dio la oportunidad, de pervalecer, hasta que llegue el final, y de guardarme, en un sitio tan horroroso, hasta que dame la oportunidad de nuevo, y de ingresarme a la sociedad, para que yo exhorte, la experiencia vivida, que he vivido, entiéndelo, y gracias a Dios, que Dios me ha guardado, que duré 15 años preso, y cuatro meses, y estoy en la calle de regreso, gracias a Dios, y con fe de seguir viviendo, y de dar paso a seguir, como debe de ser, ya para finalizar la entrevista, ya un mensaje final, para los jóvenes, un saludo, un saludo para los jóvenes, de mi sector de Gualey, que se programen en su estudio, y que se pongan mejor en la música, en los deportes, y que no miren la calle, que la calle no deja nada, la calle nada más te lleva al cementerio, a la muerte, o al hospital, que en la calle no hay nada, que den paso a seguir, que están mirando, que como te digo, en estos tiempos, ya la tradición, han cambiado, que antes, nosotros, los hijos, enterraban a los padres, entiende, cuando se morían de viejo, y entonces ahora los padres, no están enterrando jóvenes, a nosotros, porque ahora ya nosotros, no vemos los padres morir, ahora son los padres, que nos entierran a nosotros, ya que ya la juventud, no llegan a los 18 años, que eso da pena, cuando tú a la morgue, a retirar un cadáver, de un pariente, de algo, de un amigo, que tú ves, esa cantidad de jóvenes, que da más jóvenes y jóvenes, por todos lados, que da más son la juventud, que se están perdiendo, que la juventud, tiene que reflexionar, y la tienen que cambiar, y concentrarse más, en leer la Biblia, para que Dios, le abra un entendimiento, y sean personas de bien, como debe de ser, como debe de ser, bueno, vamos a dejar la entrevista de aquí, amén, amén, muchas gracias por el tiempo, Leivy, mejor conocido como Leivy Labrao, Leivy Labrao, Leivy Walei, claro, suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones,